Una vez más en esta reunión de profesores tenemos nuestro claustro del segundo semestre siempre organizando, apuntando a la calidad educativa en la Facultad de Ciencias y Tecnologías específicamente para la carrera de Ingeniería Electromecánica en la sede de Ciudad Presidente Franco. Hoy nos toca una vez más socializar toda la programación del segundo semestre haciendo una evaluación de lo que fue el primer semestre y lógicamente apuntando nuevos objetivos, trazando nuevos objetivos diferentes ya a esta transición, a este cambio que estamos teniendo en términos de la pandemia. Estamos tratando de volver a algunas clases híbridas, uso de laboratorio, también actividad de extensión universitaria teniendo en cuenta nuestro reglamento, nuestra carga horaria en las actividades de extensión. Tenemos previsto para este segundo semestre el segundo Ingenier Lab, donde hacemos la exposición de todos los trabajos de nuestros alumnos en el área de laboratorio. Y tampoco queremos dejar de mencionar en este claustro los trabajos de investigación científica que venimos realizando, los logros con la Universidad de Génova, Italia, el convenio con la UNESCO. También así, otros convenios que estamos en vieja de firmar con esta casa de estudio a través de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Y bueno, de esta manera proyectamos este segundo semestre de tal forma que podamos desarrollar todos los contenidos programáticos sin descuidar los aspectos del lado práctico, social, la actividad socializar con la comunidad educativa y también con las empresas. Y bueno, estos son los puntos que estaremos tratando en este segundo claustro para el inicio de las clases que estarían iniciando en el mes de agosto. Este año, ya como el 2020, también es un año bastante atípico. Estamos avanzando bastante con los alumnos de último año con sus trabajos de tesis y estamos también trabajando en algunas publicaciones principalmente con los colegas de la Universidad de Génova de Italia con quienes tenemos un acuerdo de colaboración y tenemos desde ya hace un buen tiempo un trabajo continuo. En los próximos meses vamos a tener como resultados algunos artículos científicos que estamos trabajando, estamos pensando presentar un trabajo que tiene que ver con la tecnología del hidrógeno en un evento que va a ser a final de año. Como es época de pandemia, este evento que suele ser presencial en Europa va a ser de manera virtual. Así también estamos apuntalando algunas líneas de investigación que esperamos que en el 2022 podamos arrancar con todo. Sobre todo, es muy difícil trabajar a distancia en investigación. Necesitamos esa interacción entre los investigadores, sentarnos cara a cara, discutir, y a veces se dificulta un poco en la modalidad virtual. Pero dentro de todo estamos avanzando, no nos quedamos quietos y bueno, estamos persiguiendo los objetivos estratégicos que tenemos dentro de la facultad que es de ir generando nuevos conocimientos, nuevas investigaciones. ¡Gracias!